Mi madre es mía, dale y salud pa' mi madre que sin él ya me muero Prácticamente iguales y no diferencio y el cariño es entre mi niño y mi madre Ya no te veo más Ya no te veo más Y tu ropa no la toco que por qué Ya no quiero sufrir más No dicen que me irena Unos dicen que me irena y otro caracol Y la fuente inagotable que se llama vaca